Yo soy Gaba Cabral, estaremos hasta un poco antes de las 18 horas con toda la información que se avecina para este fin de semana y para arrancarnos con justo uno de los festivales que siempre esperamos Y estamos a la expectativa y refrescando las redes sociales para encontrar alguna novedad, sin lugar a dudas es el Festival Marvin Y este fin de semana tiene una nueva edición que queremos compartir con todos ustedes, primerizos o no, ahí viene la primera entrevista, nuestro primer contacto Y ya les decía, este festival que está del 17 al 19 y para que nos cuente más sobre qué ocurrirá y cómo fue toda la logística Me da mucho gusto saludar vía telefónica a Ceci Velasco, ella es directora de la revista Marvin y por supuesto tiene todos los detalles Ceci, ¿cómo te va? Muy bien, muy contenta, ya emocionada Nosotros también emocionados, ¿qué implica llegar a esta octava edición Ceci? ¿Qué ha pasado en los últimos meses? ¿Cómo fue esta construcción de una nueva edición? Ay, la verdad es que la teoría debería decir que todo fuera más sencillo, pero no es así Siempre queremos más y somos como muy ambiciosos a lo mejor y en esta edición, para variar dejamos a bandas afuera que nos gustaban mucho Pero orgullosamente llegaron 1500 bandas a registrarse en la página, entonces la verdad es que ya estamos sordos Depurando oídos y todo, pero estamos muy muy contentos de la convocatoria que hicimos de las bandas Y pues creciéndolo, ¿no? O sea, ya por ejemplo, en la conferencia de prensa que vamos a tener el 17 de mayo tenemos una conferencia que se llama Soundtrip Y yo diría que si son músicos se lancen a esa conferencia porque va a haber sorpresas y nuevas convocatorias para bandas Y prepararla pues ha sido toda mi querida, pero creo que lo hacemos con tanto gusto que pesa poco Sí, claro, y eso se comparte, la energía que siempre transmiten en cada edición es muy particular Y siempre nos permite tener un escenario diferente y transformador de lo que ocurre en materia musical Y en otros tantos temas que también se suman como antes de arrancar todo el festejo musical A mí siempre también me ha interesado mucho lo que ocurre en los días como el 17 y el 18 que son de conferencias Y que proponen el diálogo para profundizar en conversaciones ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el tema o los temas, Ceci, con el que se armaron estos días previos? Pues mira, también ha sido súper complejo, gracias a estas actividades nos han invitado también a muchas otras partes del mundo A estos mercados y a estas cosas, entonces vas conociendo gente súper interesante, la verdad Como bien dices, nuestra idea es desarrollarla y hacer que esté como todo mucho más presentado en un tema nacional No nada más, sino también internacional Te digo que tenemos festivales internacionales, que es como una especie de esta conexión latina que tenemos Estamos a festivales de Estados Unidos, de Colombia, de Argentina Que tienen como esta conexión latina y que básicamente hacen sus festivales afuera de México Y que tienen mucho peso al nivel latinoamérica, pero en el extranjero Viene Eduardo Calvillo, de Ruido Fés, Brian Chávez, de Neon Desert Viene Francisco West, de Lollapalooza, de Argentina De Loni Rock viene Javier Y viene de Level Music, viene Fabio Entonces la verdad es súper interesante Pues yo creo que para las bandas aquí entender cómo es que pueden cruzar la frontera Y estar presentándose en estas otras ciudades Luego tenemos también, por ejemplo, mercados de música para qué y con quién O sea, viene como nuestro súper invitado, profesional, amigo Y además con una historia muy similar a la nuestra Nos topamos hace como cuatro años con un festival que se llama Monkey Week Y te diría que es la réplica de nosotros, pero en Sevilla Genial Entonces estamos muy contentos de abrazarlos este año Vamos a estar presentando unas bandas que traen desde allá Que se presentan en su festival Y pues haremos lo propio Nosotros en noviembre estaremos por allá presentándonos Genial, genial Entonces creo que son muy buenos intercambios de conocimiento, de talento, de todo Tenemos esta conferencia que se llama Sound Suite Que es como para descubrir y hacer que despeguen nuevas bandas Va a ser un concurso, va a estar súper lindo Y es justo el kick-off ahí Entonces yo diría que de primera mano se vinieron a ver qué se necesita Bien, bien Sí, te digo, vamos a proyectar un contrametraje que está bien lindo Que se llama Perrum Domina Vamos a estar lanzando el libro de Mariana Hernández Sí, sí, sí Neurosis, sustancia y literatura con charlas Las bambalinas de los escritores jóvenes Va a estar muy divertido Yo personalmente la amo Y seguramente nos va a ser muy ameno el rato de la presentación Estamos también con una charla de plataformas digitales Para toda la gente que quiere monetizar su música en estas plataformas Pues viene gente de One MPM, del SAE, del CTM, de Believe Como para entender cómo es que pueden ahí Es como sacarle dinero, literal Sí, claro Oye, veo, Ceci, al doctor Alderete Sí, qué emoción Él está el jueves 17 de mayo Exacto Perfecto Ahí lo veo con jungla psicodélica Lo vamos a tener ahí Viene con toda su psicodelia Y el arte, ¿no? Va a ser una gozada Ya me imagino Sí, sí, sí Muy bien Eso es el 17 ¿Cuál es la sede, Ceci? Para los que ahorita nos están escuchando Ya están con lápiz y papel Para no perderse ningún detalle y estar a tiempo Es en la Universidad de la Comunicación Es en la calle de Zacatecas En la colonia Roma Norte Bien Roma, perdón ¿Y es entrada gratuita? Entrada gratuita Y pues bueno Si llega mucha gente Vamos a tener ahí que hacer igual que todos los viaños Por lo limitado Oye, ¿va a haber streaming? Va a haber streaming, sí Uh, perfecto Para la gente que no puede darse la vuelta Que lo vean por streaming Muy bien Y el 18 Compártenos, Ceci, sobre los talleres Los talleres Están increíbles Mira, tenemos un taller en el SAE Uh-huh Este Que vamos a hablar de cómo producir eventos masivos Esto está a cargo de Carlos Ascotia Ajá Que también estudia Trabaja más bien en el SAE Es un expertazo Bien Para que la gente vaya entendiendo en qué se puede ocupar, ¿no? Uh-huh Este Dentro de estos espectáculos masivos Bien Eh, luego el 18, así es Ahora las 10 de la mañana Vamos a tener a los talleres El cartel a una banda Llamada Gang of Four Uh-huh Este Y van a estar aquí alimentándonos con sus experiencias De 30 años de De carrera, ¿no? Uh-huh Este Vamos a tener también Vamos a estar La verdad es que ahí el 18 está lleno a la post Sí Estamos a las 10 de la mañana Es lo que veo, veo Sí Festivales de la República Turismo Musical y Experiencias Boutique Evolución y Retos de los Festivales en México La explosión del Hip Hop en México Exacto Está bien buena Está ahí Alan Anaya Fermín Cuarto Felidávalo Seguido se va a poner de agasajo También el Management Una especie en vías de extinción O la clave del éxito Ahí está Plataformas y Marketing Digital Lo que nos comentabas Y Oye, la Masterclass De Stand-Up Comedy La Masterclass va a estar súper buena Porque Vamos a hablar de Stand-Up Comedy Para la ruta Hay como muchos temas Hay gente que no se ha acercado Al Stand-Up Comedy Yo creo que es hora Y como de entender un poco las dinámicas Que es lo que todo se necesita ¿No? Sí Para ser un buen comediante Digamos Ajá Vamos a tener a Gloria Rodríguez Y también vamos a tener a Andrea Ortega Ajá La Machita Ahí está Eso es lo que La Machita La Machita Y el El sábado Ceci Hay muchos nombres Un gran circuito Para todos los que En este momento Entren en modo económico Para economizar energía Y se vayan preparando También para el sábado Cuéntanos Sí Pues mira Un poco la misma dinámica Mis recomendaciones Son lleguen temprano Ajá Este El festival arranca A la una de la tarde Con todo Vamos continuo al tijuino Ajá Este Y con eso damos como El gran El gran kick-off Del festival ¿No? La gente que ya tenga Sus boletos Puede acudir ahí Hacer el canje Al Parque España Directamente Para entregarles Una pulserita Ajá Que esta pulsera Les dé acceso A todos los dueños Siempre la capacidad Es limitada Perfecto Eh ¿Qué te cuento? O sea Ya a mí Ya no sé O sea Todo el mundo me dice Bueno no te voy a preguntar Qué te gusta más Sino qué te gusta menos Y digo No sé Qué difícil pregunta Qué difícil Oye Bueno de ganas De ver al alemán Sí En este sentido Como de hip hop Ajá Institute también ¿No? Como que es una banda Que sí me gustaría Ver en vivo Señor Quino Ajá ¿Y cuántos Venues Tenemos Para este fin de semana Ceci? Tenemos ocho Ajá Vamos a estar en el Multiforo 246 Ajá Vamos a estar en Huoco Taberna Vamos a estar en Caradura En el Plaza Condesa Y estoy feliz de la vida De poder Estar en este foro Tan importante Ya en la colonia Y pues evidentemente Abrazando a más gente Ajá Vamos a estar en el Parque España En el Foro Bizarro Ajá Quedamos el escenario Monkey Week Que va a ser Cineespacio Y departamento Uy Qué emoción Sí Acaba temprano Para aquellos que Que tienen mi edad Que decimos Ay era un festival Y sería las 5 de la mañana No Para que puedan descansar El domingo Sí Arrancar cocino Y cerrar con los drums Creo que para nosotros Ha sido una belleza De cartel este año Como novedades Acaba de sumar Lanza Internacional Ajá Me encantan Los amo Y estoy súper contenta De que puedan venir A tocar el festival Ellos tocan en el Caradura A las 15.25 A mí también me gustan Soy fan Está padre Sí, sí, sí Los hermanos Durán Exacto Los hermanos Durán Ahí en el escenario Ajá Siente que estoy vieja No, la verdad Es que me da muchísimo gusto Estábamos viendo ahí Revisando los carteles pasados Y pues evidentemente Hay un crecimiento Que está padre Que la gente nos apoya ¿No? Ajá En esta etapa De venta de boletos Pues uno espera Que se emocione Tanto como Como nosotros Y la verdad Es que se ha sido así Hay como un tema Pues cuando empezamos Había dos festivales ¿No? Como el tercero Cuarto Si me apuras Ahorita hay como veinte ¿No? Sí, sí, sí Entonces entendemos Que las opciones son muchas Y que hay una gama Como extensa de todo Pero literal Nuestro concepto De venir a abrazar A los nuevos talentos Los nuevos Los próximos headliners ¿No? Este Creo que Creo que siempre ha sido Como Como algo que lo hace Un poco más sencillo ¿No? En el tema de De hacer un festival Con estas Como con todo mundo Los conoce Y del otro lado Pues también conlleva Una curaduría Demasiado Piqui Yo le diría ¿No? Este Hemos abrazado aquí Lanzamientos importantes Hoy vamos a estar con Pues con Tito Fuentes Con Marcela Bien O sea Para nosotros tener A Niña Dios A todas estas bandas Que son algo Y que ahora traen Un proyecto Personal Este Creo que es un lugar íntimo Para que las puedan Seguir abrazando Y a nosotros Nosotros nos da Más orgullo Y más Más alegría Ay que bueno Ceci Oye pues Desde acá La mejor de la Desde este lado Del micrófono La mejor de las Energías Para lo que se avecina En esta octava edición Del Festival Marvin Finalmente Ceci Compértenos las redes sociales Para estar ahí Igual Siguiendo Las publicaciones De lo que ocurrirá En el transcurso De estas horas Sí Pues yo les diría Que la página Se llama Festivalmaslin.com.mx Ahí van a encontrar Como todas las actividades Y todo lo que podemos hacer Con la pulsera Tienen acceso A promociones Para que coman rico Basten menos Para que conozcan lugares Tenemos una promoción Ahorita Con Will of Burger Para que vayan Por su Por su hamburguesa Y empiezan a conocer Un poco de que va a haber La comida este día También tenemos Por ejemplo Vamos a tener una ruta Para que puedan Como caminar Menos Y puedan subirse A utilizar estos camionetas Este turibus Que tenemos ahí Para ustedes Sí Vienen los horarios Los boletos Entonces ahí vienen Todas las bandas Para que puedan Escuchar una bandita Una rola de cada bandita Y puedan ya entender A qué se quieren sumar Y que vayan haciendo Un poco sus horarios Yo diría que toda la comunicación Hoy la pueden ver A través de Hashtag FestivalMarvinCDMX Nuestro Twitter es ArrobaFestivalMarvin Facebook es FestivalMarvinCDMX Instagram Estamos por ahora Utilizando el de la revista Marvin Perfecto Oye Y aprovechando Ceci ¿Qué novedades Nos cuentas de la revista? Ah, yo sé 17 años Acabamos de cumplir Qué emoción Sí, sí, sí Igual que se dice fácil Ahí están Ya sé Pero tenemos entrevistas Con las bandas Este número Sí lo dedicamos La edición de mayo Ya la dedicamos A festival Hay entrevistas Con cuatro headliners Que la verdad Son una gozada Estamos como Rediseñando otra vez Para poder estrenar Cómpran Está bien bonita Oye Deberíamos de Charlar más seguido Para ir compartiendo Y comentando Los contenidos Eso Yo te diría La verdad es que Me da mucho gusto Que sea festival Porque te voy a ver Sí Y vamos a poder Platicar un rato Y eso es una de las mejores Cosas que me pasa Como reencontrarnos Otra vez Sí, sí, sí Y no pasa cada año Pero yo feliz De contarles Que viene cada mes Ya estamos La pasada estuvo increíble Ahí con Con Soé La portada Entonces Digo También puede Meterse a Kichin Por aquello del No la encuentro Ajá Y les llega a su casa Ya ahí peladita Y en la mano Ya no hay pretexto Ya no hay pretexto Ceci Para Echarle un vistazo A los contenidos De la revista Marvin Exacto Oye Ceci Siempre es un gusto Charlar contigo Ya te veré El fin de semana Con tu Con tu gran sonrisa Que siempre tienes Cuando Se trata De De llevar a cabo De hacer las cosas Y que pasen Para Seguir todo lo que Las grandes O la cantidad De conversaciones Que tenemos Sobre la música A nivel nacional Ay me encantaría Yo diría Me va a encantar Verte otra vez Hacerle las recomendaciones Que siempre hago Es un evento Para mayores de edad Ajá No se puede tomar En la calle No lo hagan Sí En los traslados Ahí como que Ocupen este Este traslado Que tenemos Y pues que vengan Ahí ya pensando Un poco en que quieren hacer Porque esta ciudad Es muy grande Y aunque nada más Aplicamos dos zonas Para que no Para que no sea caótica Y para que todos Podamos estar ahí En orden Que vayan haciendo Ahí un poquito Como que quieren ver ¿No? Sí El itinerario De una vez Para que no haya falla Exacto Muy bien Podemos ser muy puntuales Perfecto Ceci Tomando un abrazo Y muchísimas gracias Por tomar esta llamada Para compartirnos Un besote a todos Gracias Igual Adiós Ahí está Ceci Velasco Ella es directora De la revista Marvin Y por supuesto Y por supuesto Queríamos saber Todos los detalles De esta octava edición Del Festival Marvin Que se realizará A partir del próximo Diecisiete de mayo Y hasta el diecinueve Ahí échale un vistazo A las redes sociales Para que vayan armando Como lo comentamos El itinerario Y no haya falla En algún horario En alguna logística De traslado Y demás Con esta información Nos vamos al corte De estación Ah por supuesto Vamos a tener la cobertura Aquí en Radio Mexiquense Para que estén pendientes No tardamos nada Regresamos aquí en la music Por Radio Mexiquense